Este es nuestro tema del Dicho de hoy. La sonrisa de un niño es más hermosa que la joya más valiosa. Familia del Dicho, estamos aquí con Jimena Martínez, que me encanta tenerte aquí. Mi vida, aquí yo a mí también. Qué emoción tenerte aquí otra vez. Y ahora, interpretando a Susana. Oh, sí. Oh, sí. Tú siempre estás embarazada. Sí, sí, sí. Sí, desde muy pequeña siempre me dan papeles de embarazos y demás. Pero no siempre tengo la fortuna de grabar ya con el bebé, ¿ya sabes? Y ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí. Oye, qué locura. Está siendo muy loco, pero muy bonito. Qué padre. Oye, ¿qué me puedes contar acerca de Susana? Además de que se embaraza. Sí, además de que está embarazada. Pues la verdad es que Susana es una mujer muy valiente. O sea, creo que es la característica principal del personaje. Es una mujer que no se vence ante nada. Sí. Y que ella tiene muy claro hacia dónde va y absolutamente nada la derrumba, ¿sabes? Está claro. Ni los momentos amargos, ni el tener un hijo, porque al final del día justo como que de ahí va un poco el camisulo, ¿no? Como entender que el tener un bebé no es una traba en tu vida. Al contrario, ¿no? Que puedes utilizarlo para ser mejor, para tener más ganas de vivir, de tener una carrera. De superarte. De superarte, ¿no? Entonces eso está muy bonito. Y Susana es como muy así, muy resiliente, muy valiente. Y va, va, va con todo. Pero está cañón porque de verdad, como tú dices, no tiene miedo. O más bien, yo creo que sí tiene miedo, ¿no? Sí, claro que tiene miedo. Claro que la pasó muy mal en su momento. Pero es justo como, hazlo igual con miedo, ¿no? O sea, cuando haces las cosas igual con miedo, pues al final del día te vas a enfrentar al miedo de frente. Y tal vez se va a ir el miedo. Claro, porque miedo vas a tener. Lo hagas o no lo hagas. Exacto, y más algo desconocido, como es tener un bebé, ¿no? Sí. Cuando eres mamá primeriza. Y aparte mamá adolescente, ¿no? Salirte de tu casa, sí. Entonces es fuerte, pero todo va a salir bien. Al final del día todo pasa por algo. Pero qué bonito. Y sí, como tú dices, no se deja derrumbar. Y tiene bien claro que es algo que nos falla a muchos saber exactamente qué es lo que quieres. Y cómo lo vas a conseguir, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que Susana es muy determinante. Y no deja que nada, que diga nadie, ni de lo que suceda, la derrumbe o le quite las ganas de ser mejor, de ser feliz, de salir adelante. Qué bonito, Mijime. Me encanta tenerte aquí. Estoy segura que a la familia del dicho les va a fascinar este capítulo. No se lo pueden perder. Sí, sí. Es que pasa muchas cosas. Sí, sí. La verdad está muy lindo, ¿eh? El encaso, está muy padre, tiene elecciones muy lindas. Y la verdad es que las niñas, ay, me las como. Coycitas. No te las comas, que bueno. Llego por eso la van, esa familia. No, 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 pero sí, va a estar increíble. Te lo juro, ha sido un gozo total este capítulo. Qué bonito, Mijime, pues amamos tenerte aquí. Familia, ustedes no se lo pueden perder. Y pues yo creo que ya no queda nada más que recordarles que por favor les sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Yo soy Jimera Martínez. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México.